12.10 Del mediodía La Catuara De verdad Escucho ciudadano Nos ven en el canal del estado, que le parece? Bueno, usted lo ven desde hace mucho tiempo Le hacen seguimiento a todos sus pasos Pero si al parecer tenemos fanáticos desde ese lado Yo soy pasado, usted presente y futuro En algo, y debo decirlo Dios dado Dijiste la verdad Y es que si soy bruja En eso si no te equivocaste Bueno, ya una vez que usted ha resuelto su problema Vamos a personales con el señor Cabello Vamos a entrar en materia Tengo una semana, a mi me parece muy interesante Como no, con lo que todo el análisis que usted acaba de hacer en su editorial Eso yo creo que Se presentan varios escenarios políticos en Venezuela Hacia donde vamos Como va a terminar el año De hecho yo estaba pensando eso ayer Como irá a terminar este año en Venezuela Como iremos a abrir Bueno, tenemos una próxima fecha Que es la fecha De... De las elecciones De las elecciones Eso da un reagrupe Da un... Sí, eso es un punto ahí de quiebre Y de determinar en regiones Etcétera, etcétera Independientemente que bueno Las cuestionemos y todo eso Correcto Y lo que usted dice El tema del lado del gobierno encargado Que tampoco es que hay una firmeza como tal en una posición No, no, yo creo que tiene que... Yo soy franco Yo creo que tiene que definirse Guaidó no puede tener una posición O estás con el G4 O no estás con el G4 Apoyas o no apoyas las elecciones Ya faltan 10 días para las elecciones Y todavía él no termina de decirle al país Miren, sí, nosotros apoyamos estas elecciones Y su partido va Yo creo que él no puede llegar al momento de las elecciones Al día de las elecciones Con las indefiniciones que tiene El que sí que no Que sí que me interprete No En política se habla claro Correcto Y ahora esto se enreda más Por ejemplo en el caso de Miranda Con lo que ocurrió el día de ayer Nunca había salido tanto Este joven En las redes Como ayer Cuando renunció Pero es que ahora yo le comento algo Y esto lo publica Eugenio Martínez En su cuenta de Twitter Él es periodista Fue periodista del Universal Y es un periodista Reconocido en Venezuela Por seguir de cerca La fuente electoral Y dice Por cierto A las 9.29 de la mañana De este viernes 12 de noviembre La declinación de Carlos Ocariz No ha sido aceptada por el CNE Por considerar que se presentó Extemporáneamente el trámite Que es digital y personal Ante la junta electoral Eso es mala fe Perdón Si eso ocurre Es mala fe Del Consejo Nacional Electoral Y no le han aceptado La renuncia Entonces hacia donde irán Esos votos Porque no es solamente La mesa de la unidad Se tendría que pronunciar Tienen que decir Que va a pasar En el caso de Miranda Si van a aceptar La renuncia de Ocariz Y además te sobraste Ya eso Yo no sabía que eso estaba Eso Ya eso te aleja Te pone otra duda más Sobre el Consejo Nacional Electoral Y sobre las Exacto Sobre este proceso Y los tipos que están ahí ¿Cómo se llaman? Picón y el otro Enrique Márquez Bueno Tiene que hablar Tiene que decir algo Claro Pero ellos van por cronograma Ya pasó ese tiempo En cronograma electoral Para poder declinar Y es que él No y que había una hora de Escúchame Y es que él ayer No es que él dice Renuncio Él pone su cargo a la orden De la mesa de la unidad democrática Para que se defina la mesa Para que se defina la unidad Esa es típica política Ok Y la mesa de la unidad Este análisis que hace Eugenio Martínez dice El analista político explicó Que según el cronograma electoral Ahí está Y la sustitución de candidaturas Podía realizarse Hasta el 11 de noviembre Mire usted Hasta ayer Ocariz presentó su renuncia A las 10 de la noche De la fecha límite Del cronograma No obstante En los días previos El CNE indicó Que adelantaría Esta fecha límite La renuncia de Ocariz Y todos los movimientos Posteriores Que este genere En alcaldías Y consejos municipales Llegó en la fecha prevista En el cronograma Pero no en la fecha Posteriormente modificada Por el CNE Entonces No es el cielo No es el infierno No es el purgatorio Ahí En la nada En la nada En la nada Y además que no solamente Son complicadas Esta candidatura de Ocariz Mire, mire, mire Son complicadas Esta para denunciar Pero es que De verdad Y no es solamente La mesa de la unidad democrática Que también tiene La candidatura de Ocariz En el tarjetón También está un nuevo tiempo Como un nuevo tiempo Convergencia Y movimiento progresista De Venezuela Estos también Se tienen que pronunciar Tienen que decir Que va a pasar Entonces van a Van a apoyar A David Duzcategui Que es lo que va a ocurrir Este fin de semana Si es que hoy hablan Yo no he visto Que por ejemplo Este prevista Que la mesa De la unidad democrática Vaya a dar unas declaraciones El día de hoy Por ejemplo No por lo menos Hasta esta hora David Duzcategui Habló también Y agradeció De que ya se había logrado La candidatura unitaria En el estado Miranda Pero la mesa de la unidad No ha hablado La tarjetica de la manito Tiene el nombre De Carlos Ocariz No de David Duzcategui ¿Qué va a pasar? Esos Esos Votos Van a ir Se suman Exacto ¿Cómo va a ser ese conteo? Ahí le están Si eso no se aclara Y esto sigue así Creo que más cancha Pero a mí me da la impresión Que el Consejo Nacional Electoral Debiera hablar Al menos Picón y el otro Enrique Márquez Sobre todo Picón Que se encarga de todos estos temas Por eso me refiero a Picón Que creo que es el área Exactamente Entonces está bien complicado El tema ya Y esto obviamente Pone nuevamente Una piedra de tranca A quienes Sin creer al 100% En el Consejo Nacional Electoral Sin creer en 100% En este proceso De elecciones regionales Al menos No renuncian Al derecho Que tienen como Demócratas De ejercer su derecho Al voto Siembra más dudas Ahora usted coincide conmigo En lo que yo dije al comienzo ¿Cómo no? ¿Esta fecha electoral Va a redefinir? Todo ¿Electoralmente? El panorama en Venezuela Claro Sobre todo porque Tienen que terminar De fijar posiciones Esas Esas alas Que no han terminado De fijar posición Y por ejemplo Yo quiero saber La de Guaidó Yo creo que ya Guaidó tiene que ser Un poquito más él Claro Pero es el presidente Encargado Además es la persona Que es reconocida Por 60 países En el mundo Bueno Ese es su fuerte Exactamente Es la cara Cuando Estados Unidos Llama para hablar Con alguien Llaman es para allá Entonces ¿Cuál es la posición Del gobierno encargado? Finalmente Quiere que le diga algo En privado Cuénteme ¿A quién? En privado En privado Entre usted y yo Hace el cargo Vamos a acercar Porque lo voy a decir en privado Los Estados Unidos Tienen Diferentes individuos Que llaman A diferentes sitios Ah sí Y conversan con todos Y conversan con todos Mira Esto y esto Y esto y esto Entonces eso complica Un más el panorama Ciudadano Claro Pero tú sabes una cosa Eso lo sabe Maduro Claro Obviamente Eso lo sabe Maduro ¿Quiénes tiene Maduro De coach? De manager de tribuna ¿Quién? A los cubanos A los rusos Pero primero Los cubanos Los cubanos ¿Cuántos años Cuántas millas Queda la isla de aquí? Cerquitica Y cada vez que quieren Los cubanos Sobre todo de aquí En Florida La vuelven a enredar A 90 millas Y la vuelven a enredar Segundo Los rusos ¿Cuánto tiempo vienen dándose con los americanos? Desde la segunda guerra mundial Mira como les han Ya tienen enredado a Polonia A Polonia Los rusos Por allá tan lejos Ajá Y el dragón silencioso ¿Cuál es ese? China Ajá China que tiene hasta los Barcos pesqueros de la marina china Aquí pegados ¿No? Por no hablar de lo malo de la partida Turquía El otro Los chicos malos Los árabes No, eso son los turcos Los árabes es otra cosa Entonces como Te quiero decir Este otro lado También juega Y juega bien Así como no Silenciosamente ¿Quién te iba a decir a ti por ejemplo Que iban enredar lo de la hoy ayer? Porque no es una soquetá Que México Ajá Trece países Trece países Trece países No es cualquier cosa No es cualquier cosa Ajá Claro Y los mandaron a sentarse de nuevo en México Exactamente O sea más allá de denunciar La crisis humanitaria que hay en Venezuela Y como te lo mandan a decir Siéntate en México Allá en Moscú Con el grandotote este que tienen ahora de canciller ¿Sergei Larov? ¿Ah? ¿Sergei Larov? No, no, Carov no Ese Carov tiene El Félix Plasencia El canciller del régimen Exacto Ok Félix Plasencia No, no, no Y volvemos a México No había dicho a nadie Nada Nada Y fue ratificado ayer ante la OEA Tienen que ir para México Tú no estás nada Es esa salida la que tienen allá Tanto para un lado como para el otro ¿Qué van a hacer? Ahora Como me decía Analista político que he conversado con él ¿Quién perdió el pueblo chavista? Es que nunca lo han tenido ¿Ah? Nunca lo han tenido Exacto Pero en una época O sea, no decir de que lo perdieron Es que nunca lo han tenido Bueno, pero en una época ganaban cuanta elección había Uy, pero eso mire, imagínese usted Ah, bueno Pero eso lo perdieron Sí Y eso es lo que no puede La dirigencia política de oposición Tiene que llegarle a esa gente Tienen que rescatar ¿Qué más? Nos vamos Creo que está bastante Está bastante complicado para hacer un viernes ¿No le parece? Está bastante complicado esto para hacer un viernes Agotador Bueno, usted se puede quitar ¡De verdad! Usted se puede desquitar esta noche en las calles ocho Ocho calles, como le dicen aquí Gracias, Catual ¡Llévatelo!